Hoy vamos a hablar de Heart and Slash, un hack and slash muy dinámico de robots con estética anime que ha sido desarrollado para Nintendo Switch por A Heart Full of Games y distribuido por Badland Games. Los hack and slash son un género que exige que el jugador tenga cierta pericia y ciertos reflejos a la hora de conseguir desarrollar todo el potencial que tiene el juego, sobre todo los combos que son la parte más importante de todas. Sin duda si te gustan los hack and slash y te gusta el género o temática de los robots, puede que este título también te parezca interesante. Título que ya ha salido anteriormente para Playstation 4, Xbox One y PC y que ahora llega a la híbrida de Nintendo, además con una estética como digo muy llamativa. ¿Tú eres de los de acción directa como es este juego? ¿Te gustan este tipo de juegos? ¿O eres más de juegos profundos? Y sobre todo ¿Quieres saber más? ¿Y quieres saber si merece o no la pena? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El mundo está acabado, tomado por completo por robots y por una industria bélica muy potente. Aquí asumimos el papel de Herth, un pequeño robot diseñado para matar, con forma humanoide pero con la cabeza constituida por un monitor donde se refleja un corazón, de ahí su nombre. Nos despertamos 100 años después de la revolución, el ataque de las máquinas y la extinción al completo de la humanidad. Y vemos que algo extraño pasa, con nosotros. Parece ser que somos un producto anómalo. Y es que tenemos un defecto de fábrica que consiste en que somos conscientes de lo que hacemos, totalmente. Somos libres de hacer lo que nos dé la gana y entre ello podemos decir si no queremos matar. Pero sí que queremos. Bueno, nosotros sí. Herth es un robot diseñado en un inicio para ello. Y se le da realmente bien, sin embargo no quiere hacerle daño a nadie. Pero no quedará más remedio. Tal como abandonemos la primera sala y pongamos la maquinaria a funcionar, nos permitirán coger un arma y empezar a repartir justicia por toda la factoría de robots. Nuestro enemigo son el resto de robots policías y sistemas de seguridad que protegen a Quasi, Quality Assurance Systems, o lo que se podría denominar como el gran hermano de los ordenadores, la máquina que todo lo ve. Y esto no os va a dar ningún tipo de respiro durante toda la aventura, con lo cual en cualquier momento que pongamos un solo pie en cualquiera de las salas que componen todos los niveles, tendremos un montón de enemigos que quieran venir a dar cuenta nuestra. Con lo cual os aseguro que no os vais a aburrir. Salas que siempre se van a generar de manera procedimental, aleatoria, algo que alargará la vida del juego y le dará una pizca de diversidad al planteamiento lineal. Planteamiento basado en el combate. Y es que el abanico de ataques para contrarrestar esta revolución contra la humanidad es amplio, al igual que la cantidad de armas con la que nos vamos a encontrar. Muchísimas. Tenemos golpes débiles, fuertes, la evasión y los saltos, con posibilidad incluso de el doble salto clásico. Y ahí, cuando llegamos al tema de los saltos y andar pululando por el aire, es cuando realmente se pone interesante, porque cuando conseguimos arrancar a nuestros enemigos del suelo y elevarlos, es cuando los combos funcionan mejor y se les hace mucho más daño. Y estos enemigos, según el que nos encontremos, tendrán una serie de debilidades. Podremos deducir cuáles son por cuestiones estéticas. Y nos dirán si son más o menos débiles contra determinadas armas, como por ejemplo las eléctricas, las de fuego, etc. Y con tanta arma que nos vamos a topar y tanto objeto, que entre ambas pasamos de los 100, existe la posibilidad de que las utilicemos en nuestro cuerpo o inventario, o por el contrario, reciclemos ganando salud. El sistema de administración de las armas está bastante bien. Podremos llevar hasta 3 encima y alternar su uso según las necesidades que tengamos. Y a mayores, el sistema de evolución de nuestro personaje. Con lo cual, la experiencia que ganemos la podremos invertir en lo que nos apetezca. Técnicamente, el juego está bien. Los gráficos me gustan mucho. Son una mezcla de anime con 3D y la verdad es que resultan muy atractivos y divertidos. Sobre todo por el alto colorido que tienen, aún a pesar de que el rango de colores es limitado. Y los vivos que son, aún a pesar de la atmósfera donde se supone que estamos inmersos. Es un Celsadín bastante bien ejecutado. Y esta estética se complementa con unos personajes diseñados específicamente de esa manera. Diseñados intencionalmente así, es decir, con formas cúbicas y ligeramente pixelados. No pienses que es una dejade del diseño. Este proyecto nació de un Kickstarter. Y los chicos se lo han tomado en serio. Los efectos de luces y sombras y, sobre todo, las partículas, las explosiones y las animaciones en general están bien. Hablamos de un juego que te va a exigir dinamismo y agilidad como jugador y al que tú le pides lo mismo como título. El cumple. El juego es muy rápido en líneas generales y eso se ve con todos los elementos que te he comentado hasta ahora. Y digo en líneas generales porque ha sido desarrollado con Unity, ese motor gráfico que todos conocemos y que sabemos de sobra que en la actual generación de videoconsolas está dando ciertos problemas de rendimiento, con ligeras caídas de FPS en ciertas ocasiones. Dejando de un lado el tema estético, pasamos a comentar algo que para mí es lo mejor del juego y es la música. Los efectos de sonido y la música que lleváis escuchando desde el inicio del vídeo. Esa música de fondo pertenece al juego. Los efectos de sonido están bien, entran dentro de la media, pero la música, la banda sonora, me ha encantado desde la pantalla de título. Con canciones muy estilo opening de anim, con vitalidad, y que me han sacado una sonrisa tal como las he escuchado. De verdad, o sea, fue poner esta pantalla que es la del menú principal y la música que está puesta de fondo me encantó tanto que directamente dije que esto se merece un 10. O sea, así, directamente. Me encanta, me encanta. Y por otro lado vamos a hablar de la jugabilidad. Y es que en líneas generales es muy buena. Se siente bien el manejo del personaje. En ocasiones quizás va un poco acelerado además, o más bien la cámara se vuelve un poco loca siguiéndolo. Pero en lo que respecta al combate y manejo de los objetos creo que cumple bien. Como dije antes, podemos llevar hasta tres armas diferentes y esto complementa nuestra experiencia y nos prepara de una mejor manera ante los enemigos que nos vamos a encontrar. Y para cerrar los detalles, decir que está todo completamente en castellano. Todos los menús, todos los textos están en castellano, lo cual facilita enormemente la labor de compresión e inmersión del jugador hispano parlante. Y además comentar también que en el modo portátil se ve súper bien, se escucha súper bien, ya lo habéis podido ver y además se maneja muy bien y la batería entra dentro de la media. Me he divertido mucho con él, como ya comentaba antes. Realmente es un matarratos. Puedes entrar, hacerte unas fases, tratar de cosechar unos cuantos puntos de experiencia e invertirlos en las mejoras que consideres oportunas a fin de hacer evolucionar tu personaje de la mejor manera. Y eso sin que te robe demasiado tiempo. Tienes libertad de movimientos, puedes decidir si enfrentarte al enemigo final del nivel sin entrar en prácticamente combate con otros enemigos antes, o incluso puedes decidir huir en cualquier momento si te viene mal pelearte con algunos enemigos. Además, el componente rejugable se ve potenciado con la generación aleatoria de niveles que produce. El juego cuesta, tal día como hoy que estoy grabando el vídeo en la eShop española de Nintendo Switch, 14 euros. 14, ¿de acuerdo? Y es el precio por el juego tal cual, sin DLC, sin Season Pass, sin micropagos, sin nada parecido, ¿de acuerdo? Y solo está en formato digital actualmente. No hay visos de que haya una versión en formato físico para Nintendo Switch. Sí que es cierto, sin embargo, que para versiones como la de PlayStation 4 ya existe una versión física. Quizás más adelante. Y mi veredicto final es un 5 sobre 5. ¿Y por qué? Por todo lo que te he dicho hasta ahora, pero además porque este juego es muy particular dentro de su género. Reescribe un poco el género, ¿de acuerdo? Tiene un montón de habilidades, un montón de armas. Realmente la cantidad es abrumadora y sobre todo la capacidad de personalización de nuestro personaje es algo muy de agradecer. Un personaje que, por cierto, se sale completamente de lo común. Heart and Slash es un juego que tiene mucho de lo primero y también de lo segundo. Hay muchos golpes a lo largo de toda la historia y buenos combos, pero lo que se nota es el corazón que todos los desarrolladores han puesto en sacar este proyecto adelante. Sin duda una historia original y un planteamiento diferente. Quizás el elemento más grave que le pueda encontrar a este título es el tema de la cámara que ya he comentado anteriormente, pero no considero que sea nada tan terrible ni tan negativo como para que este título sufra un detrimiento en su nota. Creo que a lo mejor con un parche más adelante este hecho se podría solventar. Y como digo siempre todo hay que analizarlo en función de qué nos promete, qué nos ofrece realmente y a qué precio lo hace. Este ha sido mi análisis de Heart and Slash para Nintendo Switch y espero que te haya sido útil. Y ahora que hemos terminado el análisis recordarte que en la caja de descripción justo aquí debajo hay un montón de enlaces que te pueden resultar de interés, con lo cual te invito a que te pases por allí y los descubras. Quizás es cierto que hay alguno que te interese de verdad. Además están todos los enlaces a todas las redes sociales donde este canal tiene actividad. Facebook, Twitter, Instagram... Te invito a que nos sigas en todas ellas. Y a mayores, muy importante, todos mis perfiles de jugador. Te invito a que si quieres me agregues a cualquiera de ellos y podamos jugar juntos. A mayores recordarte también que hay un apartado de correos puesto a completa disposición de la comunidad. Apartado de correos que estar haciendo su entrada magistral por aquí debajo. Sin duda alguna un lugar donde puedes remitir lo que te apetezca. Un dibujo, una carta, una manualidad, lo que te dé la gana. Como digo está puesto a vuestra entera disposición. Y aquí arriba te dejo un ejemplo de algún vídeo en donde suscriptores anteriormente me han remitido cosas. Suscriptores de esta comunidad que como digo en todos los vídeos para mí es la mejor comunidad. Que lo dice el sello de calidad del canal pero además lo dice el hecho de cómo se comporta la comunidad. Cómo se comporta en los comentarios. Que últimamente ha venido gente nueva y es maravilloso la forma que tiene de expresarse y la corrección. Pero además lo demuestra el hecho de la comunidad que tenemos en Discord. Realmente te invito a que te pases por Discord. Es el mejor lugar para conocer la comunidad. Un montón de salas específicamente diseñadas para que puedas disfrutar de los videojuegos con la gente que tiene la misma afición que tú. En el lugar indicado. A mayores te pido que si tienes alguna opinión acerca del vídeo que he realizado o del título que estoy analizando por favor lo dejes en la caja de comentarios también justo por aquí debajo. Porque lo mejor que tenemos en esta comunidad aparte de la calidad de las personas que la conforman es el hecho de poder estar estableciendo diálogos y debates con toda esta gente sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de falta al respeto. Siempre con corrección y con buen rollo. Entonces te invito a que si lo vas a hacer así lo dejes en la caja de comentarios y seguramente todas las opiniones conglomerando una única zona donde poder debatir ayudará a que la gente que venga a ver este título se lleve una idea mucho más depurada de lo que realmente es este juego. Y ya para terminar y te digo que no te molesto más te pido que si crees que el vídeo merece la pena, si crees que el contenido del canal merece la pena lo compartas con tus allegados, con tu familia, con tus amigos, con tus círculos cercanos porque la mejor manera que tenemos de sumar nuevos amigos a esta comunidad es gracias a ti. Gracias a toda la labor que realizas comunicando y compartiendo todo lo que hacemos. Sin nada más que decir me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!